Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Porque no encuentro las palabras Mi beso rindo brota Quizá con una rosa te lo pueda decir Porque no sé ni desde cuándo Llegaste de repente en mi corazón Te empujo a cantar Pero te quiero, mi hermosa Te entrego en esta rosa La vida que me puede quedar Soy de ese sentido Por haberte conocido Por haberte conocido Soy de ese sentido Y me cuento a la estrella Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y me cuento a la estrella Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!